Una de las preguntas más usuales que me hacen en comentarios o conversaciones en mis redes es que si creo que va a haber un remake de Nier y o de la teología de Drakengar para las nuevas generaciones de consolas. Y antes de sacar esta opinión me fui a investigar un poco de cómo está el panorama de la situación actual de las obras de Yoko Taro y Square Enix quienes son los que dan la luz verde para hacer algo con estas franquicias. Primero comencemos con las cosas buenas, Nier Automata está más que confirmado que es todo un éxito y en Japón aún la popularidad de esta última entrega sigue persistente. Habiendo eventos dedicados especialmente a la franquicia, obras teatrales recientes y conciertos que venden todita sus entradas. De hecho que no le falta casi nada para la salida de la Game of Yorha Edition lista para el 26 de este mes, una muestra más de que el público todavía está queriendo conseguir más y más de Nier. Por lo que Square Enix sabe muy bien que la franquicia está generando buenos resultados, ha notado que el público está interesado en conocer más de ella, tanto de sus futuros posibles proyectos como de sus anteriores entregas que ahora sí tienen más reconocimiento. De hecho que los diferentes medios enfocados al entretenimiento digital tienen sus ojos en Yoko Taro, su creador y cada posible nuevo anuncio que se pueda dar al respecto. Y esto principalmente a que ha tenido tantos galardones en diferentes premiaciones que no estamos exagerando, solo llamamos uno de los mejores renacimientos de las franquicias de videojuegos en la última década. Y eso llama muchísimo la atención del público. Por otro lado, Yosuke Saito, su productor, los ha venido coqueteando al oído dejándonos pistas de que primero buscan personal para un nuevo juego, que iba a ser producido por él y en el que está incluido totalmente Yoko Taro. Luego el mismo Yoko en la entrevista han dicho que se encuentra muy emocionado por su nuevo proyecto con Square Enix, pero que aún no puede decirnos nada al respecto, así que está más que confirmado que algo se están guardando para anunciar pronto. Y con este pronto, yo apuesto todas mis rupias que para este año, lo digo porque desde el lanzamiento de Nier Automata, llevamos dos años y si Square Enix quiere mantenerse relevante con la franquicia y que sigan los focos de atención sobre ella, no pueden dormirse en sus laureles y atrasar más al menos un preview de lo que tienen entre manos, esperar más tiempo enfiaría las cosas y posiblemente mucho del público que lo espera, que son los más casuales, puede que pierdan la pista del anuncio o el interés del mismo. Después de todo, aún con la popularidad que ha ganado la saga Nier últimamente, no es lo mismo dejar en espera por 4 años el anuncio de un Nier, a 4 años el anuncio de un remake de Final Fantasy 7 que es súper popular. Yo esperaría que por lo menos muestren un teaser para el E3 o el Tokyo Game Show. Ahora, si yo creo que este anuncio va a ser el remake de Nier o Drakengar, eso sí lo pongo mucho en duda, o si ocurre no va a tener a Yoko Taro como el cabecilla de este proyecto. Y es que allá en el 2017, cuando todo aún era incierto en las ventas de Automata, Taro bromeaba de que él hace cualquier cosa por dinero y si le pagan bien empieza con el remake de inmediato, algo que Saito respondió con que si las ventas eran buenas, un remake era más que posible, o al menos un port para la PC. Incluso Platinum Games salió a decir que ellos están dispuestos a echar la manita en todo caso de que se haga. Bastante alentador de hecho, ahora que ya sabemos que la cuestión se vendió de pan caliente. Pero en recientes entrevistas, Taro ya en un tono más enfocado, ha admitido que de trabajar en un remake de Nier o Drakengar, intentaría añadir tantas cosas nuevas que ni siquiera lo podríamos considerar un remaster, sino un juego totalmente nuevo. Algo que es de esperar de este director, que en continuas ocasiones ha hablado de su insatisfacción de crear juegos que sean lo mismo y de querer explorar nuevas cosas con cada entrega de algo nuevo que hace. Y no hay nada que sea más de lo mismo que trabajar en un juego que de por sí ya estaba hecho. De paso, también comenta que Nier es un juego con temas relevantes para el tempo en que salió, refiriéndose a su fuerte influencia del incidente del 9-11 como principal inspiración para los eventos que ocurren en el juego. Es claro que el mundo ya ha podido superar estos momentos desde entonces y ya no tienen el mismo impacto en la sociedad. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esta? Pues un remake es muy probable, pero no de la mano de sus creadores originales. Con lo que tal vez lo mejor que vayamos a ver si llega a ocurrir es que sea una mejora en la resolución, con posiblemente texturas HD y listo. Lo cual, personalmente, no está mal. De hecho, que si me dijeran que puedo correr el mismísimo juego que tenía en la Playstation 3, pero ahora con mi Playstation 4, de igual forma lo terminaría comprando. Porque es una odisea imposible conseguir tu juego en cualquier tienda de segunda mano y menos aún en estado nuevo. Y hablar de la tienda digital de la Playstation que ni siquiera lo tiene listado. De hecho, muchos fans especulan que esta dificultad de conseguirte los juegos es a propósito y Square Enix planea aprovecharse de la situación para llevar a cabo un lanzamiento del remake exitoso. No lo sé, tampoco suena tan descalificado. En conclusiones, mi opinión viene siendo que tengo un 90% de seguridad que para algún evento importante de videojuegos en este año, Square Enix va a aprovechar para anunciar algún nuevo proyecto de la mano de Yoko Taro. Y mi apuesta va más a que es algo totalmente nuevo o alguna continuación de las franquicias de Nier o Rakenga. Que si va a lanzar un remake, yo también lo miro muy probable, pero tal vez solo un port, hecho para las nuevas generaciones de console. Que si lo van a anunciar este año, es algo de lo que dudo. Pero es que como buena empresa en búsqueda de dinero, no tengo ni la más niña duda de que Square Enix no va a desaprovechar todo el hype que está generado de Automata, para eventualmente sacar sus antiguas partes en un compendio o al menos en formato digital, y así puedan traer un nuevo público a que disfruten más de esta excelente franquicia de culto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué fechas le dan para el remake? ¿O qué creen que sea el nuevo proyecto de Taro? Déjenme un comentario y así poder debatir al respecto. Nos vemos en otro. ¡Gracias!